Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 16, 33 Dios permite el dolor, sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero algo que he aprendido es que el dolor no es nuestro enemigo. Es nuestra oportunidad de aprender a confiar, a confiar de verdad. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando no hemos estado en una situación que ha requerido ejercer esa confianza. Es fácil decir que tenemos fe cuando no se nos ha pedido que salgamos de la barca y caminemos sobre el agua. Es fácil decir que Dios es nuestra luz cuando no hemos caminado por la noche oscura. Lo difícil, lo realmente difícil, es confiar cuando el dolor toca tu puerta, se sienta en tu sofá y te mira a los ojos todas las mañanas. Dios permite el dolor, sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero no necesito saberlo. Lo que necesito es confiar en que Él es Dios, no yo. Él es el pintor del cuadro, sabe por qué traza cada línea. Él es el alfarero, moldea el barro, aprieta, pero sabe cuál será el precioso resultado. Él es el eterno carpintero, sabe dónde va cada pieza y cómo va a quedar, aunque nosotros solo veamos un montón de madera desordenada. Por ahora, solo por ahora. Porque a lo mejor tú y yo solo vemos tierra, pero Él ya ve un jardín. Porque a lo mejor tú y yo ahora solo vemos ruinas, pero Él ya ve un castillo, una gran reconstrucción. O nosotros a lo mejor ahora solo vemos la tormenta, pero Él ya vio la calma que viene después. Porque nosotros ahora puede que solo veamos la sequía, pero Él ya envió las nubes, ya las envió. Nosotros solo vemos nuestro dolor, mi dolor, pero Él ya vio todo lo bueno que saldrá de aquello. Por eso debemos confiar, confiar en que todo, absolutamente todo, cada ruina, cada tormenta, cada sequía, cada dolor, será bueno para nuestra alma, para mi alma. Porque así lo dijo y así será. Debemos confiar. Debemos elegir fijar nuestra mirada en sus ojos, aun cuando los nuestros estén llenos de lágrimas. Porque Él las va a limpiar. Y nunca, nunca nos va a dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!